Yo tengo el orgullo de ser Nayarit, esa tierra santa, tierra del Señor. 40% contra 23 del PAN y 15 del PRD. Hay que recordar que prácticamente estuvo consumada la alianza del PAN y el PRD, lo que nos estaría dando, si se hubiera mantenido esa alianza, números muy, muy cerrados por partidos. El PRI con una delantera de 16, 17 puntos sobre el PAN. Por candidatos, pues va arriba el candidato del PRI, Roberto Sandoval. Y para los señores de la alianza, sobre todo los señores del PRD que decían que el candidato de la alianza iba a haber sido Guadalupe Acosta, pues ahí está, arranca casi 10 puntos abajo de la candidata del PAN, Marta Elena García. Y de nueva cuenta, si se sumaran los votos PAN-PRD, estaríamos en empate, o Nayarit estaría en empate. Por lo pronto, con cerca de 20 puntos, 17 puntos, arranca las campañas Roberto Sandoval, el candidato del PRI. Y bueno, ahí ya reduciendo las cifras, Guadalupe Acosta es el menos conocido de los tres candidatos, todo esto desde luego en Nayarit. En fin, estas son las, corrijo, es el más, es el más conocido de los tres. Y quedan, quedan esos números, la ventaja que tiene el PRI. En segundo lugar, pues yo diría que claramente con 10 puntos está el PAN, y Guadalupe Acosta se va hasta la tercera posición. Antes de ir a una pausa, hoy, lírica clandestina, presenta este hip hop. Con la fuerza de la gente. Roberto Sandoval, candidato a gobernador. Nayarit nos une.